Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Cato Nandi del programa Distrayer Les voy a presentar a la hermanita de Candy, pero que ahorita Candy no está, así que bueno Ella se llama Farisita, nació el 19 de octubre del 2014 Su caja es esta, póngale pausa, ok, para leerla Ok, y adentro viene su suero y el de suero de Candy, ok Aquí están los Vitamibos Y los de no mojar, ok Entonces vamos por sus juguetes Bueno, cuando nació me dieron la Cassie Milk, no sé por qué Su mamila Una almohada que yo hice, luego les enseñé Así está el almohada, luego se las enseñé a hacer, ok Y esta que ya tenía de Monster High, la Cassie Papilla Y pues su peluche, miren, es un losito Bueno, eso fue todo Yo soy Cato Nandi, denle like, comenten y suscríbanse y pónganlo a sus favoritos, ok Bye, chao